¡Tara! ¡Ven aquí! ¿Hay alguien en la radio que es uno de nosotros? Defended como sois. Rechazad el status quo. ¿Rechazad el status quo? Es mi nuevo lema. Os merecéis aceptar lo maravillosos que sois. ¡Expresaos tal como sois! ¡Soltaos! Tienes club de fans en todos los institutos de Seattle. ¿Cómo? ¿Piensas expulsar a Radio Rebelde? Mientras no sepa que soy yo, no habrá problemas. Hasta que Radio Rebelde no revele su identidad, cancelaré el baile. ¡Lo está destruyendo todo! Soy alguien que está cansada de tener miedo. Debbie Ryan es... Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde, la nueva película original Disney Channel. Estreno el 5 de octubre en Disney Channel.